voy a hablarles de una teoría que estoy casi seguro de que puede hacerse realidad y es que Tashigi también tendría ascendientes en Wano más concretamente, ella también tendría en sus venas sangre Shimotsuki y es que vamos a ver, cuando se nos revela el origen de Zoro que descubrimos que sus antepasados son de Wano no todas las personas que venían en esa embarcación se quedaron a vivir en la villa Shimotsuki sino que también otras se fueron a otros lugares del S-Blue entonces Tashigi también pertenece a ese mismo mar y ya si le agregamos esa obsesión insana que tiene con las espadas hace que todo encaje perfectamente y como dato adicional no podemos negar el increíble parecido que tiene con Kuina que no creo que vayan a ser hermanas pero sí primas hermanas y es que ya está más que confirmado que no son la misma persona ni es un clon ni nada por el estilo, tienen cumpleaños diferentes y Kuina era un año menor que Tashigi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!